Por fin ya está con nosotros la nueva base de Bella Forever, me encanta su presentación, no tenemos en el showroom, acá en Cosméticos Alpor Mayor no hay una base en esta presentación bastante linda, muy elegante, vuelvo y les digo, es una base mate y viene en 10 colores, viene en un display de 60 piezas y acá tenemos sus colores. Ya la encuentran disponible en la página en Cosméticos Alpor Mayor e ingresen a Bella Forever. Gracias por ver el video.